¡Holi, holi, holi! ¿Cómo están todos en casita? Sí, por fin día lunes, aquí estamos en lo que más me gusta, me encanta Solo por las pantallas de radio hoy, radio oficial de la fanaticada mundial Quiero darle las gracias a nuestro auspiciador BYU-international Él es el que nos está auspiciando ahora este espacio, así que vayan a seguirlo a las redes sociales BYU-international Es la primera cadena de altruismo internacional en Chile, sí En ella pueden encontrar cursos gratuitos sobre marketing, liderazgo, desarrollo personal e integral, imagen y un montón de cositas más Así que vayan a echarle un vistazo al Instagram BYU-international Y antes de presentar a nuestro maravilloso invitado que ya están viendo en pantalla Quiero dejarlos invitados al evento que va a ser nuestro auspiciador este 4 de junio Para que vayan a checar más información, esto era por el Día de las Madres Pero ahora se sumaron también los hombres y van a hacer un evento gratuito para hombres y mujeres Donde van a entregar todas las herramientas necesarias para desarrollarse como líderes Y así es Estamos hoy con Feldres, un artista aquí de radio hoy Feldres, ¿cómo estás? Preséntate tú Bien, ¿y tú Jessica? Hola, buenas tardes a todos Muy bien, gracias Nos presento aquí al equipo también ¿Cómo estás tú? Yo todo bien aquí Muy bien Contenta de tenerte en el programa Igual, estaba esperando hace rato esta invitación Me acuerdo que hablamos al principio de año Cuando me dijiste, vas a venir, aquí estoy Pasó, pero aquí estamos Así que feliz de estar acá Sí, oye Para la gente que no te ubica en casa Feldres es una artista, música balada, música pop Pop urbano Pop urbano, romántica Hace poquito también se estrenaron, está ahí con nuevos estrenos Pero no me voy a adelantar mejor Todavía no me voy a adelantar ahí Bueno, para la gente que no te ubica ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales En redes sociales, en mi Instagram ArrobaFeldres-bajo También en Facebook Y también en YouTube como Feldres YouTube, ahí para que vayan a estudiar todos los temas También estás aquí en la lista En el ranking musical de la OI Así es Estás sonando harto Oye, ¿qué te llevó a entrar en esto de la música? ¿Qué me llevó? Guau, buenas preguntas Ah, no, ¿qué me llevó? Desde este chico me ha gustado siempre la música Entonces como que siempre Siempre me gustaba el tema del arte El teatro, la música Entonces dije Algún día me gustaría Tener mi propia música Cantar Mis composiciones Más que salir de los covers Sino tener como mi sello propio Y esto me llevó a la música Y aquí hoy en día estamos dando ya Este sueño cumpliéndolo de a poquito Cumpliéndolo de a poquito Qué bacán ¿Te imaginaste que iba a estar Sonando tanto en la radio en algún momento? No, la verdad no Ni tampoco en YouTube Nada así como que está Yo el día de hoy me veo Y digo, no, ese no soy yo Como que me cuesta verme todavía O sea, me veo ya Sí, soy yo Pero no A la vez digo que Me cuesta creerme ese cuento todavía Es raro Ustedes que nos están mirando en este momento Por el canal 194 de Zapping TV Si tienen alguna preguntita aquí que hacerle a Feldres Envíela al Más 569 63550152 Y quiero presentar Tenemos aquí a alguien que nos está acompañando también No sé si lo alcanza a ver la camarita amiga ahí Estamos con nuestro querido amigo guitarrista Con Sebastián Con Sebastián Aquí estamos con la acústica Porque Feldres nos va a sorprender más ratito con un tema ¿Cierto? ¿A quién vivo? No sabía Sí, por supuesto Por eso está aquí nuestro querido amigo Sebastián Con la acústica Sí, ahí Vamos a hacer una pequeña sorpresita también ahí Oye, ¿cómo se lo ha tomado tu gente? ¿Tu familia? ¿El apoyo de tus papás? Es bien, es cuático Obvio Siempre me preguntan Oye, ¿cómo es con la música? Es como Chucha, no quiero hablar del tema Es como Interno mío Digo, bien, ahí vamos de a poco, de a poco Pero todavía me ha costado como ese Familiarizarme un poco con el tema de así como Oye, si ya estoy haciendo esto Me estoy dedicando a esto Pero como que me cuesta quererme el cuento Lo mismo que me pasa con el video todavía O sea, es un proceso de masticar Procesarlo, masticarlo Así sucesivamente Hasta que ya Que sea parte de mí Así como Oye, si esto soy yo Lo logré Yo lo hice Pero es un proceso igual que cuesta O sea, no es fácil así como el día de la mañana Oye, estoy haciendo música Y que te pregunten ¿Cómo ir con la música? Es como Cuesta Pero se trabaja de a poco En la carrera de artista Sí ¿Cómo lo compagináis con tu vida diaria? Con tu trabajo Con mi trabajo Porque además de artista Yo sé que tú trabajas En otra cosa que no tiene nada que ver con Con la música ni con el arte Ni con los escenarios Exacto No, yo le digo a todas las personas Tengo doble vida Tengo un gemelo Tu lado ve Entonces le digo No sé En mi Instagram privado Cuando me promociono Oye, sigan a mi gemelo Vean a mi gemelo En vez de síganme a mí A mi gemelo Como que Ese es mi personaje Tu alter ego Claro Entonces como que ya Pilo la talla con mi gemelo Etcétera Pero Con el tema laboral También o personal También como me ha costado Es decir como Oye, este Felipe Pega Felipe Música Es como igual Cuesta Son como Son dos personalidades Totalmente distintas Y tus compañeros en el trabajo ¿Te reconocen como artista? O sea, claro Me preguntan así Oye, ¿cómo vas? Y te hemos visto Me vieron cuando También la primera vez Acá a la radio Me dijeron Oye, te ha ido súper bien Digo Sí, así Da poquito Vamos ¿Algún saludo Para los compañeros? Los que me están viendo Saludos a todos mis colegas Ahí presentes Para los compañeros de trabajo Para la familia Para la familia Mamá, estoy en la tele La fanática con mi papá Son mis fanáticos número uno Así es Está en la tele En el canal 194 De Zapping TV Porque la radio No solo se escucha Sino que ahora también se ve Exactamente Y se ve súper bien Oye, full HD Se ve súper bien, sí Sí, yo lo he visto a ustedes En la tele Y se ven nítidos Súper bien Bacán Yo trato de cuidar Mi imagen de verdad Hay que hacerlo Tengo unos datos De skin Que trabaja Por si acaso Oye, y eso Te hablan de repente Marcas para querer Officiarte como artista Mira, todavía no estoy Como en ese proceso Ya que igual Si tengo música Aún no la lanzo al 100% Entonces como que igual Este proceso de masificación Se podría decir No lo he hecho al 100% Porque igual quiero Como empezar a hacerme Reconocido a poquito Ir lanzando mi música De a poco Y todavía así como Con marca No se ha presentado Es que igual El éxito no espera Tú pensás Y de repente Te vas tirando a poquito Y no te ves ni cuenta Cuando ya fue un boom Exacto Y la gente ya te conoce Y le gusta tu canción Y se la saben Y que no sé Después la cantan En los karaoke O las dedican Claro No sé si va a pasar eso Algún día Esperemos Que dediquen tus temas O que lo pidan O que lo Makan un cover Ah, no sé Claro Sí, oigan La gente en la casa Mándennos su saludo Su audio El whatsapp de la radio Que está saliendo ahí en pantalla El más 569-63-55-0152 Ahí está Oye, Feldre ¿Y tú estás con pareja? ¿Tienes alguna partner ahí Que te esté acompañando Siempre en los eventos? O sea, tengo varias personas Que me acompañan En mi proceso de música Amigos, amigas Entonces, no sé Cada vez que voy a un lado Hay alguien que me está acompañando Detrás de escenario Ah, ya Pero no hay una oficial No, nada Hay para que las estén atentas Ahí anoten chicas Chiques también, no sé Está soltero Está soltero Feldre Oh, creo que ahí Estamos viendo a Gerson Saluda a nuestro querido Radio Control Ahí estamos Dándole la oportunidad Está aquí Gerson Juanito se nos fue a Miami De vacaciones por unos días Así que nos va a acompañar Gerson ¿Le ha ido bien? Sí, le ha ido bien Le ha ido súper bien Lleva muy allá Prontito vaya a andar por allá Créeme nomás Porque aquí Sabéis que aquí pasa algo Muy interesante En Radio Hoy De hecho El tío hoy Se encarga de dar las bendiciones Ya El tío hoy Ahí cuando ya estés En su matinal Te va a dar la bendición Porque artista Que ha pisado el matinal Ha llegado ya sea A Viña O a otro escenario importante Ah, mira Créeme que sí La Emilia estuvo bendecida Por el tío hoy Y ahí ya está Aquí puedes ver Las imágenes De nuestros artistas Así que pronto nomás En Miami Ahí estaremos ¿Qué escenario te gustaría pisar? A ver aquí Hablando de sueños De sueños O sea A mí O sea Tengo un sueño personal Que obviamente Sacar mi disco Terminar a hacer mi lanzamiento Como corresponde No sé Me gustaría hacerlo en la SCD Y como un sueño que tengo Pero es como mío Es como hacer como El sueño que tengo Así de lanzar mi disco Y ya de a poquito No sé Ya que igual Soñar con mí Es mucho Sí, pero igual se puede Se puede Se puede Pero si tú me preguntas Ese va a ser mi sueño Hoy en día Si nos vamos ahí Al sueño Al escenario más grande Así tu sueño final ¿Cuál sería el escenario Más importante Que te gustaría pisar? Ah Ya Un nacional Vamos a lo grande A lo grande Un nacional Un nacional repleto Pero ahí está alineando A alguien Un artista consagrado También Y tú como artista Ya consagrado También pero Pero si se vale soñar O no se vale soñar A la gente que nos ve en casa ¿Se vale soñar? A mí me gusta mucho soñar A la vez Pero Vais soñando primero Para saber Qué pasos tenís que ir Concretando Después hasta llegar Totalmente Totalmente Pero si te voy a preguntar Esos son mis sueños Hoy en día Los sueños igual te motivan Además que también Se cumplen Y se hacen realidad Te motivan a seguir Por eso yo sigo acá O sea Tengo muchos sueños Mi sueño principal Es terminar mi disco Y ese Esa es mi motivación Oye y un spoiler ¿Cuántos temas Va a tener tu disco? Ay No no me puedo No 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 ¿Podrías spoiler? No ¿Hay muchos cortadena? ¿O están más felices? No Viene de todo Viene de todo Ahora estamos trabajando ya Se viene uno muy luego Que lo que hice Un spoiler Ahí en mis redes sociales Si viene muy pronto uno Y no No hay fecha todavía Pero yo creo que van a ser Como unos 8 o 7 De más prox Oye ¿Cuántos videoclips ya? Mira Ya vamos para el segundo Guau ¿Y cómo fue tu experiencia Grabando el primer videoclip? Oye fue entretenido Fue extensa la jornada Le comenté al Daniel otra vez Cuando me pregunté Me hizo también la pregunta Fue extensa Fueron como 8 De 8 a 10 horas No se grabó en Santiago Se grabó en Viña O sea en Valpo Entonces fue Con viaje y todo Sí Entonces ya El trayecto Una hora 20 Una hora 40 Llegar allá Montar Escena Y grabar Y fueron 3 locaciones Entonces No es menor Entonces repetir la toma 1, 2, 3 Toma 3 Toma 4 Y ahí nuestro amigo Que es cantante Y todavía no es actor Me imagino que fue un poquito Más complicado Sí o sea Alexandra que me audiovisual La directora audiovisual Me decía Tienes que actuar Actúa Actúa Pero es que No sé Igual es complejo O sea como Estar simulando O sea no simulando Tomando un café Que yo tuve que hacer En el video Es como Ya todo suelo De forma natural Y que salga espontáneo Y que no salga tan Maqueteado Se podría decir Claro Es verdad Así es todo su tema Oye pero antes de que Sigamos hablando De tu experiencia Aquí como artista Voy a invitar a la gente Que se quede conectada Porque nos vamos a ir Con el tema Graffiti Este es un tema De Feldres Te sorprendí Es un cover Que aquí trabajamos Con Sebastián también Y lo vamos Próximo a lanzar Ahí para que estén atentos Quédense escuchando Esto es Graffiti Cover de inmigrantes Por Feldres y Sebastián Aquí de vuelta De vuelta ¿Cómo está? ¿Cómo está el cover? ¿Les gustó? Está bueno Aquí en pantalla Ya pueden ver A los A las mentes maestras Detrás de este cover Que es Sebastián Nuestro guitarrista Amigo de Feldres Feldres Nuestro artista Radio Hoy Así es Oye no Es fuerte aplauso Sebastián Que ha tenido paciencia Estaba ahí conmigo En varios eventos Y me ha apoyado Así que Aplauso a Sebastián ¿Cierto? Oye Y podemos Quizás ver algo En No sé Tocar algo ¿Podrá? ¿Qué es lo que nos tienes preparado Aquí para nuestra gente? ¿Podríamos hacer Primera vez la versión acústico De hacer si estoy bien? ¿Hacer la primera vez? ¿Qué opina la gente? Oigan Mándenos sus audios Al más 569-6355-0152 Y ya Pues a mí me interesa Ya Vamos Yo quiero ver Cómo sale Esta versión acústica Vamos Vamos Le sigo Entendí que la soledad No es casualidad Me enseña tantas cosas Que antes no podía valorar Al pasado ya no estoy pegado De la vida yo me he enamorado Desde que te fuiste de mi lado Porque así estoy bien Con mi café por las mañanas Levantándome a las diez Disfrutando el día a día Que estar solo me hace bien Las historias del pasado Me enseñaron una vez Que la vida se disfruta Solo cuando tú estás bien Así estoy bien Así estoy bien Ya no busco en otras partes Porque así me siento bien Si me siento bien Si quiero me tomo un trago A las tres Yo ya no dependo De lo que me des Porfa no me llame Ya no quiero estrés Yeah Todo lo he vivido ayer De mi vida ya lo saqué Y si me preguntas ¿Por qué? Y si me preguntas por qué Así estoy bien Con mi café por las mañanas Levantándome a las diez Disfrutando el día a día Que estar solo me hace bien Las historias del pasado Me enseñaron una vez Que la vida se disfruta Solo cuando tú estás bien Así estoy bien Así estoy bien Ya no busco en otras partes Porque así me siento bien Yo quiero seguir Siempre así Y vivir Sin dudar de lo que tiene Este viaje para mí El presente es el mejor regalo Y yo solo quiero disfrutarlo Solo disfrutarlo Porque así estoy bien Con mi café por las mañanas Levantándome a las diez Disfrutando el día a día Que estar solo me hace bien Las historias del pasado Me enseñaron una vez Que la vida se disfruta Solo cuando tú estás bien Así estoy bien Así estoy bien Ya no busco en otras partes Porque así me siento bien Yeah Así estoy bien Ya no busco en otras partes Porque así me siento bien ¡Bravo! ¡Uh! Los aplausos, los aplausos Ahí, ¿dónde están? Oye, te fue totalmente improvisado Los aplausos, eso Ahí, ahí aplausos Mamá, mamá Oye, qué increíble ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Escucharon ustedes en casa? Esto es en vivo Este programa Estamos en vivo Y guau, salió increíble Sin ningún efecto en los micrófonos Nada ¿No cantaste conmigo? Oye, ya me lo estaba aprendiendo Estaba a punto Pero es que iba a desafinar Y te iba a arruinar la entrevista Pero me encantó Oye, Sebastián Un aplauso aquí ¿Saben qué? De repente poco se reconoce El trabajo de los músicos detrás Por lo general siempre se reconoce El trabajo del artista Que el rostro principal La cara visible Sin desmerecer aquí a Feltres Pero de repente Claro No se valora El trabajo del artista De los artistas detrás Como los músicos Que hacen que todo esto También sea posible Como las personas Los productores musicales Todos en realidad Los que están ahí detrás Porque el artista No es solo Hay un equipo Que trabaja con él Así que quiero ahí Otro aplauso aquí Pero este es para Sebastián y su guitarra Porque se pasó Increíble ¿Y tu voz para qué, Feltres? Increíble también No Estaba un poquito arrastrado hoy día Pero Kai Y el humilde Qué humilde Este cabrón No, no Estaba resfriado Cáchense Un poquito Si no hubiese salido mejor Ah, claro Me operaron de la amigdala Oye, muy buen tema ¿Cómo te llegó esta inspiración Esta canción Que hay detrás de esto? Esta canción Así estoy bien Con un café por las mañanas Me encantó la letra Nace de un proceso Así como que Ya en búsqueda O sea, dije ya Vamos a partir con una canción Yo igual tengo otra canción anterior Que la cerra más teresa hace poquito Pero dije Vamos a partir con Así estoy bien Así estoy bien Nace en un proceso Así como que Yo como Felipe Y mi círculo Amistad Familia Como que Me sentía tan bien conmigo mismo Que sentía que los demás Estaban en sintonía conmigo Entonces dije Quiero transmitir un mensaje De así estoy bien No como Felipe Oye, yo estoy bien Sino como transmitirlo a los demás Que uno Puede estar solo De cualquier otra forma Y aún así vas a estar bien Que no se depende De alguien para estar bien Salir adelante Es como esta canción Habla un poco de Igual fue como un poco De meterle amor propio Al tema de la canción Pero también de que Uno como persona También puede salir adelante A pesar de cualquier motivo Circunstancia probable Que te pueda poner la vida Así es Motivador también El tema Así estoy bien Oye Pero yo no puedo tomar café Por las mañanas Con un cacao En las mañanas Ah, también O sea, me gusta el café Levantándome a las 3.9 ¿No era así? A las 10 Tengo un tema con eso Tengo un tema con eso Y todos mis amigos Me molestan Que soy flojo Porque me levanto a las 10 Y siempre Junta que hay Soy flojo Soy flojo Esta canción es como tuya Es que no Es que la letra se dio así Es que rimaba Es que rimaba Mira, piensa así como Así estoy bien Con mi café Por la mañana Levantándome a las 8 No pega, po No pega O sea, a las 10 Ahí sí como que rima Y además que a las 10 Tuviste tiempo Para flojear un ratito Para que levantarse Siempre a las 6 ¿Cierto? Este día domingo Esta canción es de día domingo Nada más Igual te levantas Y temprano Para hacer domingo ¿Cierto? ¿Qué opina el público? O quizás más te va a gustar Depende Oye, manden su audio Y sus preguntas Para el WhatsApp de la radio Más 569-635-50152 Aquí cualquier cosita Que quiera decirle A nuestro amigo Feldres O a Sebastián Díganle nomás Su propuesta de matrimonio Lo que quiera aquí Nuestro amigo está soltero Invitarla a salir A tomar un café A él le gusta el café Por la mañana a las 10 Para que sepan Así que ¿Cierto? No deje para mañana Lo que pueda hacer hoy Ahí estábamos Con Feldres Y antes de seguir Con esta entrevista Porque quiero saber más Quiero indagar más Sobre todos tus procesos Creativos Sobre cómo nace Una canción Cómo se crea Antes de eso Nos vamos a ir A un corte comercial Que es súper importante Para mantener Este programa A flote Nos vamos a ir Con un corte comercial Pero no se despeguen Porque volvemos Con más Con mucho más Estamos aquí De vuelta Yo sé que esas pausas Descubre estrategias Probadas para hacer crecer Tu negocio Programas gratuitos Para convertirse En un emprendedor Exitoso E independiente Sesiones interactivas Y experiencias Enriquecedoras Conéctate con una comunidad Aquí estamos Alvis Detrás de cada programa En un corte comercial Puro artista En un corte comercial Traemos una historia Da lo mismo Si estudia De un tercero Pero traemos Como un cuento Más que nada Una historia Y empezamos a trabajar En la letra Entonces lo que yo Llego Vamos al estudio Llego con la historia Y empezamos a trabajar En buscar un beat Que no me acomode Ya Si lo quiero más rápido Más lento Lo empezamos a trabajar Te gusta este estilo No, este no es mi estilo Me gusta que tengan Por en sí Un ukelele El beat Me ha gustado Esa temática Si te das cuenta Si estoy bien También trae su ukelele Por debajo Que le da como Se toque veraniego Eso te iba a decir Se toque veraniego El ukelele Entonces Trabajamos en base A los beat Lo estamos trabajando Ya Obviamente es una referencia Empezamos a trabajar En la letra A rimar también palabras Lo mismo que Las 10 de la mañana Con el café Que rime Porque pegue Y ahí empezamos A trabajar En las maquetas Hacemos siempre Los coros primero Los coros Y repetimos Con la introducción Con el verso Se podría decir Con el estribillo Y ahí vamos Armando la canción Entonces después Ya llega la maqueta final Grabamos la maqueta final Después me llega El instrumental final Que va a ser El original de la canción Y ahí vemos Efectivamente La letra calza Con el instrumental Y si no hacemos Hacemos sus modificaciones De por medio Después se graba La versión final Y después vamos a estudio Claro Y con lo que quieres Transmitir también Para el público Exacto Y la idea Obviamente yo también Sentirme cómodo Con las letras O sea Si tú me das una letra Esta narración Yo estoy narrando Esta historia Y me dice No sé Esta frase A mí no me siento cómodo No La quiero cambiar Porque la voy a transmitir Yo Entonces como que Hay la idea Es que igual Sentirme cómodo Yo también De cómo voy a transmitir Esta canción Y así fue el proceso Creativo De la siguiente canción ¿Cierto? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Porque ahora Los quiero dejar Esta una primicia De hecho Todos los que están ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí La canción que viene Disculpa Que me estoy tomando No, dale Acá En mi programa No Oye Esta canción La que viene ahora Esta canción Se grabó hace 7 años Va a prox Cuando yo partí En tema de la música Yo Para contar un poco Yo era en paque Antes cuando era universitario Y siempre contaba Las moneditas de 500 Y las contaba Para eso Para pagarme esta canción Que te hace la voz Hace 7 años Entonces como claro Ahora la regrabamos Con Sebastián Trabajamos las voces nuevas Porque igual Si te das cuenta Hay una maduración de voz Entonces esta canción Habla principalmente De que estoy cumpliendo Un sueño Que es hacer música Y estando acá En este lugar La estoy cumpliendo No quiero No quiero No quiero No quiero contar más De la canción Para que Yo siempre he dicho Las canciones Hablan por sí solas Sí Pero esta canción A pesar de que fue grabada Hace 7 años Esta es la primera vez Que sale en vivo Sí, primera vez Esta es primera vez Que ustedes van a tener El placer de oír esta canción Que fue grabada Hace 7 años Y no se había estrenado Así que este sería Como el lanzamiento ¿Tenemos aplauso Alguna cosa Como de fiesta O algo? Porque hubo una canción Que no ha sido escuchada Aquí Esto Se viene Se viene Y con ustedes Con ustedes La fabulosa Remasterización Que hicieron De una canción Grabada hace 7 años Aquí entre Feldres y Sebastián Y esto es Aquí vamos Que buen tema Y eso que fue grabado Hace 7 años O sea Fue creado Hace 7 años Está muy bueno Sí Algún consejo Que puedas darle A los jóvenes Que nos vean Que también son músicos Que también les gusta esto Y que quieren Vivir de la música O más allá que vivir Disfrutar Disfrutar la música Que no se den Por vencidos Es lo único que puedo decir Porque Si es un sueño Estamos Yo acá me siento también Cumpliendo un sueño Entonces no hay que Hacer por vencidos Luchar por ese sueño Hasta concretarlo Al 100% Eso es Luchen por sus sueños Sí De verdad Y Sebastián Yo igual quiero hacerte La misma pregunta A ti ¿Algún consejo Para los jóvenes Que les guste La guitarra La música en general Tú como artista Como músico Como músico Lo que podría decir yo Es que también sean Perseverantes Con la práctica También Que muchas veces Como que se subestima Como el aprender A hacer algo Aprender por ejemplo Teoría Como dedicarle tiempo A las cosas Porque de repente Facilita el trabajo O sea Mientras más conocimiento Después se hace más rápido El crear por ejemplo El hacer las canciones Grabarlas Decir Oye Cambiamos esto Cambiamos esto O otro Porque Como que uno ya tiene Un abanico más grande Entonces eso También practicar harto Y lo que dice Felipe Seguir Siempre Exacto Que palabras más certeras Eso se De repente se desvaloriza Mucho de lo que es la teoría El estar estudiando Que también es importante Si a ustedes les gusta Esto va para todos Les guste lo que les guste Estúdienlo Lea el libro Infórmense Vean videos De verdad que Estúdienlo Con el corazón Con el cuerpo Con la mente Con todo Porque Si no No sirve de nada Solo estar ahí Como tocando Y de repente El ego Te juega Malas pasadas Pues es como No Si yo aprendo así Nomás No De repente Un libro de música O la teoría Es súper importante La técnica Es como la típica Que dicen Como de Yo hago Como lo que siento Y está bien Porque eso es una gran parte Pero Se hace más fácil Claro Cuando uno sabe También tiene conocimiento Exacto Oye Y se nos fue volando El programa Se nos fue volando No me di ni cuenta Yo siento que llegué Y me sentí Y ya nos vamos Se fue volando Exactamente lo mismo Oye ¿Quieres mandarle Algún saludito? No Principalmente Darle el saludo A todas las personas Que nos están escuchando Y nos están viendo A través de Hoy TV Y también nos están Escuchando a través De Radio Hoy A todas las personas A ustedes también Principalmente por la invitación A la producción Así que se agradece Y a ti Jessica Por el espacio También agradecer Un saludo para ti también Muchas gracias Igual Bueno Le quiero mandar un saludo A Rase Que está ahí apañando Siempre el programa Un saludo A Helen Un saludo a Tomás Un saludo también Al Colegio Bicentenario De Excelencia En Cerro Navia Un saludo muy especial A Paula Asistente Social Del colegio Que hacen una labor Increíble Al Centro de Padres Del Colegio Bicentenario Y a todos los que están Trabajando ahí Por el bien de los jóvenes Los adolescentes El director La secretaria Roxana También la tía Rosita La inspectora Es un colegio Que está en Cerro Navia Que de verdad Hace una labor increíble Con los jóvenes Así que un saludito De todo corazón Para ellos Y aquí estamos Llegando al final Del programa Quiero hacerle mención Nuevamente A nuestro auspiciador BU-international Para que lo sigan En Instagram Aquí en pantalla Se está mostrando Nuestro flyer De las Madres Empoderadas Que ahora cambió Si ya no va a ser El 28 de mayo Es el 4 de junio Se cambió Para el 4 de junio Donde van a haber Programas especializados Para hombres y mujeres Cursos gratuitos Tienen programas De liderazgo De marketing digital Digital, perdón De todo lo que necesiten Para impulsarse Como personas Como seres humanos Desarrollándose De forma integral Todo eso y más Lo pueden encontrar En BU-international La primera cadena De altruismo La primera cadena De favores En Chile Totalmente gratuita ¿Qué opinan? Es la masa iniciativa Exactamente Yo voy para allá Para allá derechito Para allá Al Instagram BU-international Quiero también agradecer Que prontamente Se nos va a sumar A este espacio Spitfire Desde la próxima semanita Así que aquí pueden verlo En mi computador Está el loguito aquí De Spitfire Que va a ser Nuestro nuevo auspiciador Se suma junto A BU-international Y aquí ya nos estamos Despidiendo Quiero agradecerles Por la sintonía Todos los lunes Ya saben Aquí siempre Los mejores invitados Del mundo urbano De la cultura Del graffiti Del hip hop La música chilena Y más En lo que más me gusta Me encanta Así es Porque aquí yo hablo De todo lo que me gusta Lo que me apasiona Y obvio que siempre Tengo a los mejores invitados Solo por Radio Hoy Radio Oficial De la fanaticada mundial Y antes de irnos Los voy a dejar Con un temita Este es Ya cantaron El acústico Aquí los chicos Así que ahora Nos vamos a ir Con la versión Original Esto es Así estoy bien De Feldres Y con esto Nos despedimos Hasta el próximo lunes No se vayan Porque viene Así estoy bien De Feldres Y luego Sin restricciones Aquí por Radio Hoy Nos vemos en el próximo lunes